Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su arroboza profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto ciego el agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo tempestador Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Aguas del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llévate pronto a este canto lejos Llevo mi sombra alerta sobre las camas del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del epiné Sueño que alzó la proa y subo a la luna en la canoa Y allí descanso hecha un remanso en mi propia piel Calma de mis olores Ay, Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está penada esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy badando las estrellas Que el río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Que la pobreza nos pone tristes La sangre te enseña y un mono piensa más que en morir Aguas del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Aguas del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Todos sabemos que por algo existen los clásicos Lo bueno siempre vuelve a estar de moda Y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo Destapá el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables Pagando solo por el contenido Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable Coca-Cola magia de verdad Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie Somos un país de campeones Campeones en tener la bebida más refrescante Campeones con campe De hierba mate campesino Vivamos con el termo lleno de frescura Y tradiciones con hierba mate campesino Mucho hielo, agua y la guampa llena de campe Llegamos Llegamos Buen día Cocido, quemado, campesino Acá tienes un ¿Vamos preparando bellú? Sí Con bellú sería lo ideal Voy a mostrar Estamos preparando la cajita Ponemos agua caliente Primero pagamos nuestro Cocido, quemado Este es el tradicional El campesino Ahí ya está Así de fácil Compañero Este saquito Puedes dejar acá O sacar Ahí ya ves el color Del cocido Vamos a hacer esto Ahí está Dejá ahí tu saquito Sin problema La Quillito heavy Un gocío Buen día ¿Qué tal gente? Arrancamos otra edición de este programa que te muestra lo más lindo del Paraguay y te muestra todas sus ciudades Hoy llegamos a la ciudad de San Roque González de Santa Cruz Ya estamos con su intendente ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Así te presentamos a toda la gente Buenas, ¿qué tal? Más que agradecido contigo, bicho por ser parte hoy de Baeixapa mostrando un poquito de lo que es nuestra ciudad nuestro querido pueblo de San Roque González de Santa Cruz antes Tabapú Tabapú se llamaba Tabapú ¿Y cuándo más o menos cambia el nombre a San Roque González de Santa Cruz? Y acá hay bastante historia Para comenzar Tabapú Es la ciudad más antigua después de Asunción Mirá un poco 486 años tenemos nosotros como ciudad de San Roque González Ya ya prácticamente luego se cambia al ser santificado San Roque como tal ¿verdad? Ya hace poco tiempo realmente fue eso por eso es que hasta ahora mucha gente sigue conociéndola como Tabapú nosotros decimos ahora San Roque González Tabapú que es Tabapú primera ciudad primera comunidad de ahí viene de ahí viene Tabapú Tabapú Acá tenemos un monumento muy importante y del otro lado tenemos la municipalidad que podemos mostrar estamos frente mismo a la municipalidad sobre la ruta principal nos divide la ruta principal y ya está una hermosa plaza en esta esquina en el centro mismo de la ciudad y tenemos un monumento monumento al soldado desconocido es un homenaje que se le hizo ¿verdad? al soldado que cayó en batalla durante la guerra del Chaco ya que muchos soldados quedaron allí ¿verdad? sin saber sin poder ser identificados claro entonces por eso soldado desconocido de cierta manera nombrándolos a todos generalizando al soldado paraguayo que dio su vida por la patria ¿y esta ciudad que tiene tantos años te encuentra con qué realidad? y la realidad es que está muy increíblemente está muy abandonada por el gobierno central al decir gobierno central generalizamos bastante no solamente al poder ejecutivo sino también a los ministerios mismos al poder judicial mismo nosotros solamente tenemos un juzgado que es el juzgado de paz y nos falta realmente más acompañamiento está muy dejada imagínense no estamos ni a 100 kilómetros de ciudad capital de Asunción y estamos prácticamente a medio correr ¿cuál es la fortaleza de esta ciudad tan histórica tan antigua podemos decir? y si vamos a hablar de fortalezas podemos hablar de fortalezas morales y también fortalezas materiales yo puedo decir como fortaleza moral que el San Roque Gonzaleño todavía tiene ese espíritu esa fuerza esa garra del paraguayo del paraguayo antes voy a decir porque muchas veces vemos nuestra selección ¿verdad? ya que puta no le coge la garra ya ¿cuál vio paraguayo? el San Roque Gonzaleño todavía tiene eso y tiene todavía palabra si te dice esto aquello nosotros todavía cumplimos nuestra palabra empeñada vale todavía bastante y si vamos a hablar de fortalezas materiales con lo que refiere también a esta fortaleza moral y espiritual es su laboriosidad es muy laboriosa son pequeños productores en gran mayoría y los que no tienen su pequeña producción ya sea agrícola disculpe agrícola o de pequeños ganados tienen su trabajo aquí en las industrias que son pocas también las industrias pero ayudan bastante al crecimiento de nuestro San Roque González corte esperen corte me pidieron hacer una publicidad para la generación Z pero yo no sé que les gusta ¿hay alguien más joven por acá? la patate esta botella viene con el sabor refrescante que todos conocemos encima usas menos plástico y pagas solo por el contenido así como volvimos a poner de moda muchas cosas hagamos que se ponga de moda la botella retornable de Coca-Cola porque es buena para el planeta y para tu bolsillo brillante brillante soy de hablar en Yopara soy del Terererupa menta y boldo llemo pirimba menta, limón no y popora soy la costumbre clásica tu necesidad más básica soy mi tierra y mi raíz enfresco fuego y anís soy capesino soy mi país soy mi tierra y mi raíz soy capesino soy mi raíz soy mi raíz San Roque Gonzaleño y San Roque Gonzaleña así mismo el gentilicio ese es el gentilicio San Roque Gonzaleño algunos y Roque Gonzaleña en realidad nosotros estamos orgullosos de que sea San Roque porque San implica que es ya prácticamente que es un santo y para llegar a santo no se llega fácil de verdad porque San Roque es el primer santo paraguayo y no es que él murió y fue también santo en 1988 en 1988 San Roque Gonzaleño como tal se vuelve santo con la venida del Papa Juan Pablo II aquí a Paraguay que luego viene también acá y no es algo que cualquiera pueda contar vamos a hablar de muchos santos vamos a hablar de muchas ciudades santas pero solamente San Roque es realmente santa porque es el que tiene al único santo paraguayo después sin que se enojen los amigos de las demás ciudades nos existe otro santo que San Roque Gonzaleño hasta ahora bueno hay algo que siempre nos llama la atención viajando por todo el Paraguay que cada día nos encontramos estamos con intendentes jóvenes muchos intendentes jóvenes a lo largo y a lo ancho del Paraguay eso significa que de a poco los jóvenes se están comprometiendo y están siendo parte del presente no del futuro viste que siempre se dice vos vas a ser el futuro de tu patria los jóvenes son el futuro pero cada día en cuanto a las intendencias estamos hablando que los jóvenes ya son el presente de sus comunidades es tu primera tu primer periodo mi primer periodo y así como decís dicho sin sin presente no hay futuro entonces nosotros los jóvenes tenemos que ser presente ser futuro y traer con nosotros a las nuevas generaciones que también van a ser presente y futuro no como antes que ñañemos en el bar este vete y en el vete y en el vete y en el vete y en el que quiere ser partícipe también en la política por eso la política muchas veces muchas veces no es llamativa no es atractiva al joven porque ven que los viejos siempre están encaramados allí en la política y que no dan espacio de hecho que se dice también en política que los espacios se ganan no se regalan pero como se gana se gana estando de manera activa en la comunidad trabajando trabajando en la comunidad y yo creo que estando en movimiento estando en movimiento eso es lo que hace que un joven también pueda ser parte de la política y ahora nosotros estamos felices como como decís los bichos que en todo el país en lugares de preponderancia están están siendo ocupados verdad por jóvenes está la cama joven ahora misma ocupando esos lugares de preponderancia así que señoras señores están más que invitados a disfrutar de esta edición de Mbaye Chapa vengan y conozcan la ciudad de San Roque González de Santa Cruz arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6 la camionetaza de Volkswagen aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado antes desde 59.500 dólares ahora contado desde 47.500 dólares Amarok V6 service cada 10.000 kilómetros menos idas al taller mayor rendimiento economía y seguridad seguinos en redes como arroba Volkswagen Paraguay aca y gaten de baja salta Mira, estoy siempre buscándote aquí, ¿dónde estás? Vuelve, cada vez que te intento olvidar, en los brazos de alguna mujer, solo pienso en que debes volar. Bueno, queremos presentarle a otro amigo de la ciudad de San Roque González, que te presentaba a la gente. Buen día, bicho. Buen día para toda la gente. Yo soy el profesor Alexi Chaparro, profesor de la Escuela Municipal de Música acá de San Roque González. Espectacular. Vamos a hablar un poquitito de lo que es esa escuela de música. Vamos a irnos hacia allá, profe. Sí. Oye, a ver la guitarra no voy a... Sí. Sin guitarra va a estar complicado. Ahí viene el profe. Puede ser. Acá puede ser, ¿verdad? Sí. Acá va ya, Sandy. Acá va, pero es más lejos del... Ahí está. Bueno, contanos un poco, profe, cómo se desarrolla tu trabajo en la ciudad de San Roque. Bueno, el Conservatorio Municipal de Música es una escuela reconocida por el Ministerio de Educación. Sí. Estamos tres profesores. El director es el profesor Daniel Allende. Sí. El profesor de violín, José Luis Rodríguez. Y quien les habla, Alexis Chaparro, profesor de guitarra y canta. Hay muchos jóvenes que están estudiando. Y aproximadamente contamos con 40 alumnos. Súper bien. De todas las edades. No hay limitaciones en eso. ¿Y qué días los chicos van al conservatorio? Los días sábado. Específicamente desde las 8 hasta las 11. Espectacular. ¿Vos tenés un grupo de música, me dijeron? Así mismo. El grupo Paul Cumbia. Paul Cumbia. Paul Cumbia. ¿Qué más un poco? Es un grupo fundado hace aproximadamente 8 años. Ok. Tocamos de todos los estilos, como para llegarle también a todas las edades. Y hablando un poco de la música de la ciudad, ¿hay alguna música que reconozca la ciudad de San Roque? Así mismo. La música de Chinita Montiel, bien dicho. Y los indios, Ami Roque González. Este vamos a escuchar ahora, para que ya ponen el bien de micrófono. Vamos a que salga bien. Aquí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Dice más o menos así. Pueblito querido, jardín de mi tierra, cuna de mi amor. Me diste la flor más linda de ti, que tanto amo yo. Pueblecito mío, me diste la dicha de un gran amor. Por eso te quiero y te llevo dentro en mi corazón. Juntito los dos fuimos al ser, a mamá y lo que no hay poja. Están o viajes, están o yo y ju, cuáreme, pero yo javi. Juntito los dos fuimos al moñe. El agua bebí de su boca en flor. No sé qué pasó, más la quiero yo. Y me cautivo por siempre mi amor. En la lejanía, yo vivo soñando con mi Paraguay. Su luna plateada, la brisa nomada del cerro acá. Ay, roque de mi ensueño, que guarda el encanto de la golpa. Yo quiero morir abrazado a ti, se va a depurar. Juntito los dos fuimos al ser, a mamá y lo que no hay poja. Están o viajes, están o yo y ju, cuáreme, pero yo javi. Juntito los dos fuimos al moñe. El agua bebí de su boca en flor. No sé qué pasó, más la quiero yo. Y me cautivo por siempre mi amor. A mi roque González. Qué bueno. Ahí está la música que forma parte de nuestra historia y de todas las ciudades. Así mismo. Volviendo un poquito al tema del conservatorio municipal. Trabajamos por métodos que serían seis años para profesor superior de música. Que comenzamos con iniciación, principiante, preparatorio, primero, segundo y tercero. Sí. Esta escuela municipal afortunadamente cuenta con el apoyo de la municipalidad, del internet municipal, el señor Emanuel Morán. Constantemente a quien agradecemos de todo corazón por su apoyo. Es importante el apoyo de las instituciones públicas para... Claro que sí. Para estos lugares de música, ¿verdad? Pues se necesita apoyo económico y también la logística, ¿verdad? Así mismo. Para llevar a los chicos, alguna competencia seguro. Sí, claro que sí. Participamos siempre en seminarios en todas las ciudades del Paraguay. Y estamos enfocándonos también para participar de forma internacional también. Así que agradecidos por que nos acompañe en esta mañana. Un placer. Gracias a vos y a todo tu equipo. Saludos a todos los amigos músicos de la ciudad de San Roque González. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con K.A.G.E. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con campesino. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda. Y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapá el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables. Pagando solo por el contenido. Disfrutá la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Julio el Comandante Recorriendo los pueblos que con voz baja van murmurando Con más ganas que miedo si nuestra polca siguen cantando Yo te digo mi amigo que a este canto le está faltando Un requinto que suene y que brille como el de Juan Cancio Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando Yo soy el guitarrero que garotando si no me gustan Ya estamos con el diácono de la ciudad de San Roque González de Santa Cruz. Si te presentas va a la gente, por favor. Sí. Muy buenos días para todos. De San Roque le saluda el diácono Ramón Noé Que ahora mismo está como responsable de la parroquia Nuestro parroco es el padre Tony, que está por España Y estamos acá como responsable de la comunidad Y estamos llevando las actividades religiosas en adelante Podemos ingresar a la iglesia. Esto sería una iglesia, ¿verdad? Sí, una parroquia Una parroquia Sí, una parroquia Virgen Rosario de Tabapu Que me imagino que tendrá muchos años Sí, desde 1780 Está construida Está construida Esta parroquia Y reconstruida en 1946 Está reconstruida Impresionante Vamos a ingresar para conocer Si se fijan allá arriba, Sandy Iglesia Virgen del Rosario Virgen del Rosario, 1937 Ya tiene una estrella Una construcción bastante antigua Sí Impresionante Entregamos esto ¿Verdad? Miren lo que es ese restablo Sí, antiguo Primera vez que vemos un Una capilla, ¿verdad? Sí Parroquia Esta es una parroquia Esa es la parroquia Virgen del Rosario de Tabapu Que está en San Roque González Pero fíjense la ubicación de esta parroquia Y como que están todos más cerca del altar Es la forma de encontrarnos como asamblea Y que todos somos concelebrantes Es la intención de esta forma de sentarnos Para estar más cerca del altar Así todos alrededor de la mesa Y así compartimos la Eucaristía O sea que estoy impresionado Con el retablo Arriba tiene Ahí está la construcción de 1780 Y reconstruida en 1946 Impresionante Sí ¿Podemos acercarnos a este retablo? Sí Esto de qué año data Aproximadamente Desde 1982 Creo que la Fue un poco la reforma 1980 Sí Y después Hace 43 años En el año 2000 O sea El retablo ya existía Y se restauró en el año 1980 Sí Hace 43 años Sí Este retablo tendrá Antiguamente En la construcción de esta iglesia O sea que ya estaba Sí Ya estaba ¿Podemos decir que es uno de los retablos más antiguos del Paraguay? Sí Este era el antiguo altar Acá se ponía el altar Y aquí Sí Y después cambiamos Esta forma de reunirnos Yo calculo que esto también Ha de tener Su historia Antiguamente Acá tenemos El agua bendita Que se conserva acá Con ese Angú Ah Antiguo Es la fuente Otra cosa que Podrán observar Son las vigas Que son bastante antiguas Sí Antiguas Antiguas Capaz el techo ya está restaurado Sí, el techo ya se restauró en 1982 Pero las vigas no Las vigas son Antiguas Muy antiguas Sí, es de las primeras construcciones que tuvimos Y ahí tenemos La construcción de 1780 Y la reconstrucción 1946 Pues 1946 Impresionante Así es Acá tenemos también otro objeto bastante antiguo Es el sagrario El sagrario Estamos hablando de un sagrario Sí, ahí está el cuerpo de Cristo Pero muy antiguo Sí, muy antiguo Impresionante El padre Tony Transformó todo La verdad es impresionante Ver algo tan antiguo Y tan bien Restaurado, ¿verdad? Sí Esa es la imagen de Miguel Rosario Y está San Roque Nuestra patrona Y en el centro está El resucitado Jesús resucitado Queremos agradecerle al diácono Ramón Noé Que nos recibió en esta mañana Y nos abrió las puertas de esta hermosa parroquia Parroquia Bastante antigua Bastante antigua La ciudad de San Roque González Exactamente Exactamente Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable Coca-Cola Magia de verdad Soy de hablar en Yopara Soy del Terererupa Menta y boldo Shemo Pirimba Menta, limón, no y popora Soy la costumbre clásica Tu necesidad más básica Soy mi tierra y mi raíz Enfresco, fuego y anís Soy cafésino Soy mi país Soy mi tierra y mi raíz Soy cafésino Soy mi país Menta, limón, no y popora 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La gente de ahora ya no quiere leer, ni niños ni jóvenes. Hay que invitarle a los jóvenes de la ciudad de San Roque González que vengan a disfrutar de una buena lectura. Así mismo. Una biblioteca bastante completa. Sí, tenemos libros de literatura, de historia, de informática, de salud. Este Don Bosco y su tiempo. Sí, autores también paraguayos. Así mismo, muy, muy completa, la verdad. Hay muchos libros para venir a aprovechar la lectura. Sí, claro que sí. Culturizarse. Y por sobre todo con un costo muy bajo. Muy, muy bajo. Eso sí, para que puedan luego acceder a esto. O sea, si era por nosotros, verdad, no quisiéramos cobrar nada, pero de igual manera tenemos que hacer eso, verdad, para que se pueda mantener. Claro, para el mantenimiento. Sí, todo es una cadena acá porque tenemos el Centro Cultural que pertenece a la Parroquia Virgen del Rosario. Y en el Centro Cultural tenemos lo que es la Biblioteca Pública Parroquial, tenemos el elenco de danza y también los bomberos voluntarios de esta ciudad que pertenecen todos al Centro Cultural. Que acá al lado está, pero ahora mismo no creo que podamos ver porque está en reparación, verdad. Y hay un lugar que me comentaste donde se suele hacer misa al aire libre. Sí, el Cristo de la Agonía, claro que sí. El Cristo de la Agonía. Sí, así se llama. Este es, que está acá. Les vamos a mostrar un lugar precioso. En el costado. Sí, cuando hay actividades grandes, por ejemplo, la fiesta patronal de la Virgen del Rosario o la fiesta patronal de San Roque González de Santa Cruz, se suele realizar la misa afuera. ¿Miren lo que es? Acá. Este es el lugar donde se hace la misa. Sí. Cuando... Ahí al costado está la ruta principal. Sí, y ese es el Centro Cultural. Ese edificio, ese se construyó y se fundó en el año 2000. Y desde a partir de ahí que nació ya el elenco de danza en el año 2000. En el 2007, el Cuerpo de Bomberos. En el 2001 nace la biblioteca. Qué bueno. Sí. Queremos agradecerte por abrirnos las puertas de la biblioteca. A ustedes por la visita. Y conocer un poquitito más de lo que es la ciudad de San Roque González. Si se fijan, la biblioteca está en el fondo de la iglesia. Sería detrás de la iglesia. Así mismo. Ahí se encuentra la biblioteca. Padre Anselmo Ruiz. El Padre Anselmo fue también el antiguo párroco de nuestra parroquia. Lleva el nombre. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda. Y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapá el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables. Pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Yo no sé, hermano mío, ¿por qué no tomas esa guitarra? Néstor no nos espera aquí llegando por caballero. Y a los cuatro vientos retumba el nuevo grito de esta raza. Pura hate y baju que robamos hoy de dioses del cielo. Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando. Yo soy el guitarrero que galopeando sigue rasgueando. Ay, qué tierra heroica de gente hermosa y qué bella raza. Ven, canta conmigo bajo este árbol con la cigarra. Tú flamear en cada escuela mi bandera. Me voy cantando, ya cambares, ayayay. Ay, mi asunción, solo te pido, no me celes. Qué distante tus recuerdos van quedando para mí. Tú flamear en cada escuela mi bandera. Me voy cantando, ya cambares, ayayay. Ay, mi asunción, solo te pido, no me celes. Qué distante tus recuerdos van quedando para mí. Ay, mi asunción, solo te pido, no me celes. Ya estamos, doña Marlene. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Jay? No, 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 de lujo. ¿Qué tal, señor? Sí, qué tanbe. Tanto tiempo, hermano. ¿Cómo estabas en el caballero de la iglesia? ¿Cómo estabas en el caballero de la iglesia? ¿Qué tanbe? ¿Qué tanbe? ¿Cómo estabas en el caballero de la iglesia? Espectacular, ¿y usted? Qué sorpresa debe tenerte en nuestro... Ay, en nuestro querido caballero pueblo. Buenas días, caballero. ¿Dónde, no? no, yo juntito de cuña y juntito, acá están los hermanos de cuña para servirles para servirles bueno estamos contentos de poder llegar a Caballero Pueblo y poder mostrarles a todo el país y a todo el mundo ya eran hoyos, ven, va, eisaba eisaba, eisaba, eisaba eisaba, 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 eisaba eisaba, eisaba, eisaba eisaba, eisaba, eisaba eisaba, eisaba eisaba, eisaba, eisaba y era, adotado eisaba, eisaba, E.V. Adotado形, Pueblo Pueblo, o da 분들, you must be here bebo Baby,� голос, mi hermano, senhor, si se presenta tamén Oscar acuña, hermano, de los hermano mas que éis bada aqui sobrenca abogada eisaba, aquel caballero se pebo emileano, jaja, bueno hoy vamos a tener mucho que mostrarle, así que le pido permisos, donde y en nosotros Arrancar con nuestra guía, con doña Marlene, te quiero saludar a las chicas también y ya arrancamos, ¿Qué tal chicas? ¿Cómo les va? Todo bien. Ahí nos va a mirar, qué linda, mira un poco. ¿Y tu chippa? ¿Tenés ahí tu chippa? No, no, ahí chippa, y hacemos una vueltita así. Hacemos así una vueltita, ¿cómo es la vueltita? Ahí está, ahí está. No, no vas a hacer la vuelta ahora, más tarde va a hacer la vuelta. Bueno, ya venimos también con las chicas. Bueno Marlene, quedamos a tu cargo ahora. Sí, ahí ya va. Y yo como presidenta del Centro Cultural Guavirapote y como miembro de una organización de Somos Patrimonio Paraguay, justamente para proteger los patrimonios que tenemos en nuestros pueblos, en el país. Bueno, ¿dónde arrancamos? Me dijiste que arrancamos la biblioteca, ¿verdad? Arrancamos la biblioteca. Vamos. Permiso. Adelante. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo andamos? Yo solo veo su programa. ¿En serio? Y igualmente. ¿Cómo estás? Ya, un beso. Sí, bueno. ¿Sí te presentaste a mí para la gente? Sí, yo soy Silvana, trabajo aquí con la señora Marlene Merelli. Estoy de 7 a 11 de la mañana. ¿De lunes a...? A viernes. Y por ahí, si hay visitas, vuelvo otra vez a venir los fines de semana. No tengo ningún problema. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Gracias. Qué lindo lugar, Marlene. ¿En la estación del tren? En la estación del tren. Contanos la historia, cómo nace este proyecto y hoy tienen un centro cultural acá en esta estación. Bueno, esto nació primero de restaurar, recuperar la estación de ferrocarril. Anteriormente se usaba como un boliche. Entonces, recuperamos nosotros y con una comisión que conformamos para restaurar. Organizamos un festival que se llama Festival Guaviracote y con el fondo de eso, lo que he recaudado, restauramos la estación del tren. ¿En qué año fue eso, Marlene? En el 2011. Bueno, ya inmediatamente restauramos. Luego, a través de personas que vieron ver el trabajo que hacemos, nos ofrecieron 4,000 libros de una fundación de España. A través de la fundación Villa Florida y de la señora Azul y Binader, que es compuñada mía. Entonces, a través de ello conseguimos 4,000 libros. Hay nuevos y usados. ¿Y este lugar está a disposición de toda la gente de Caballero? Está a disposición. Es el lugar público. Es una biblioteca comunitaria, digamos, abierta al público a visitar. Y tenemos visitas de otros lugares. Así que... Bueno, vamos a mostrar un poco. Vamos a seguir recorriendo. Es la estación de Herminio Jiménez. Maestro. Es el maestro de los maestros. Así mismo. Caballerense. Caballerense también. Sí. No se puede decir Herminio Jiménez sin antes decirle maestro. Maestro. Muy bien, sí. Y la biblioteca lleva el nombre del maestro Herminio Jiménez. Excelente. Vamos a seguir mostrando la biblioteca. Un lugar bastante amplio con... Sí. Con más de 4,000 libros. Más de 4,000. Bueno, eso fue lo que se donó. Más de eso tenemos casi... Más de 5,000 libros tenemos. Donaron de gentes así particulares, caballerenses, otros... Gente particulares así que vienen y traen los libros. Qué gusto. Qué gusto, Marlene, poder encontrar esto en la Ciudad Caballero. Y que la gente... Sí. Realmente. Tenga el conocimiento también. Hay muchos que lo saben, ¿verdad? Sí. Y hay mucha gente que se está enterando ahora. Y más lo que nos da fuerza para seguir esto que ustedes vienen y visitan. Y también mostrar un poco a la gente lo que tenemos en Caballero Pueblo. Así mismo. ¿Qué más tienen acá, Marlene? ¿Tienen la biblioteca? Sí. Tenemos la biblioteca. Tenemos un pequeño museo. Sí. Lo que fue la época del trocarril. Permiso. Adelante. Aquí tenemos la... ¿Se puede prender la luz? Sí. Ahí está. Sí. Vamos a prender la luz. Ahí está. Sí. Arrancamos acá, ¿verdad, Marlene? Sí. Bueno. Aquí tenemos... Esta es la caja fuerte. La inglesa. La inglesa. La inglesa. La que vemos en varias estaciones de tren a las cuales fuimos, vimos ya esto. Ahí está, de Londres. ¿Esta caja fuerte? Esta caja fuerte... Pero está vacío. Pero podemos... Sí se puede. No. Nunca... Eh... Nunca vimos una caja fuerte abierta. Todas estaban selladas, cerradas. Ahora sí podemos mostrar el interior de esta caja fuerte que estaban en todas las estaciones. Sí. Por fin encontramos una abierta. Con alimentos guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con guaraní, el idioma del sabor. ¡Ah! Es fata que quiero har makan. there. Y por tanto, me gusta, mi hija, tujado, un viejo oto macho' mu admire. Nelson Simón Chora Pero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!